27 de febrero 1844, 11 de la noche, se proclamaría el advenimiento de la República Dominicana. El punto de reunión era la Plaza de la Misericordia. Ellos pensaron que el número de concursantes sería mayor, pero desgraciadamente eran muy pocos. Comprometida estaba la situación. Dijo Mella entonces, juguemos el todo por el todo, y disparó al aire su trabuco. Este disparo dio inicio a la abierta acción separatista. Celebramos contigo la Independencia Nacional Dominicana. Colomé TV, tu canal internacional.